Aquí tenemos solo para mujeres, hermano Benny, sosteniendo el tubo, hasta en esto nos patrocinaron. Niños, no se metan, les voy a dar un taconazo. Hermano, el palo de Cuba. Toma, Humberto, tómalo. Ahí está también, sigue hablando. Ahí está, mira, mira. Deja de decir cosas también, toma, mira. Con fuerza, hermano, con fuerza. Haz de cuenta que no le dio su cepo. Golpelele. Dime de mal, Juan Carlos. ¿Dónde están las muchachas? Suani, Nora, Vale. No, Suani, desquítate con la piñata. La mamá de Suani. ¡Suscríbete! 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 Gracias.